¡Ahhh! Tesoro naranja ¡Avín! 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 ¡Conejos naranja! ¡Aufú! ¡Ah! Oh, ya ven la lancha. Abin, abin, abin. Abin, abin, abin. Abin, abin. Abin, abin. Abin, abin. Abin, abin. ¡Suscríbete al canal! ¡Avín! ¡Avín! ¡Obras azules! ¡Más, más, más! ¡No tesoro! ¡Avín! 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 ¡Conejo amarillo! ¡Ah! Ya veo amarilla. A ver, a ver, a ver. Pátano amarillo. Conejo amarillo. Conejo naranja. Conejo azul. Sí, disfruta de tus videos favoritos de Cleo y Kukin en televisión. Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku. ¡Descárgala ya! ¡Combitos 9! ¡A jugar! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 Tranquilo, robo lujo ¡Ajá! ¡Chupete azul! ¡Ajá! ¡Chupete amarillo! ¡Chupete de ojo! ¡Chupete azul! ¡Chupete azul! ¡Gobito es un ande! ¡Ajá! ¡Mi velón amarillo! ¡Ajá! ¡Mi velón rojo! ¡Mi velón azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yay! ¡Mamita amarillo frío! ¡Ajá! ¡Un olor ojo! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corazón! ¡Un olor ojo! ¡Ajá! ¡Mamía! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡Jobito azul! ¡Jobito amarillo! ¡Sí! ¡Bien!